Los astrónomos del Catalina SkySarby en Arizona han conseguido detectar un nuevo asteroide solo unas horas antes de su máxima aproximación a la Tierra. El objeto ha recibido el nombre de 2018 GE3 y pasó durante este domingo 15 de abril a una velocidad de aproximadamente 106.000 km por hora y lo hizo solo a la mitad de la distancia que nos separa de la Luna, lo que en términos astronómicos sería como rozar la Tierra. El asteroide es de forma irregular y del tamaño casi de un campo de fútbol, con unos 47 metros de ancho por algo más de 100 metros de largo. Aun siendo un asteroide pequeño, es 5 veces más grande que el meteoro de Chinyavinsk que explotó sobre Rusia en 2013, causando unas 1.500 personas heridas y millones de dólares en daños. Y sería de un tamaño similar al asteroide que creó el cráter Baringer en Arizona, Estados Unidos. Un asteroide que se cree tendría al menos unos 50 metros de diámetro. Este descubrimiento de 2018 GE3, a solo unas horas de su máxima aproximación con la Tierra, nos recuerda que el espacio es enorme, que el riesgo de impacto de un asteroide con la Tierra es real. Y también nos recuerda que se necesitan más medios técnicos y personal para el estudio y localización de los asteroides. Los humanos tenemos la opción que no tuvieron los dinosaurios. Hay que pedir a los políticos que no desperdicien esta opción de supervivencia por recortar simplemente unos dólares en los programas de investigación. Gracias por ver el video.